hola hola amigos que gusto saludarles mi nombre es alfonso en esta oportunidad pues vamos a configurar la app de la live in wikiti de 120 grados ap en modo access point vamos a primeramente vamos a configurar nuestra tarjeta de red vamos a cambiar doble clic en ethernet propiedades de 4 y cambiamos el 1 así puede ser porque el 120 esta es para la radio entonces vamos acá 192.168.1.20 acceder al 1.20 acá vamos a elegir nuestra ciudad estamos en peruvia english o cambia su idioma aceptamos y bueno acá nos pide crear el nombre de usuario creamos el número de usuario y vamos a ingresar una contraseña una vamos a crear nuestra contraseña nueva repetimos y guardamos hemos creado nuestro usuario y también nuestra contraseña ya estamos en la escritorio en la interfaz es una light ap ac la de 120 grados vemos la versión 8.7.1 vamos a wireless y acá vamos a habilitar el access point elegimos el canal le van a hacer 30 o 20 yo voy a elegir el 40 acá nos limita acá nos limita por el país nos limita a a 1 de dbm acá es inflexible la lista de frecuencia no es necesario acá podemos elegir la frecuencia es mejor elegir una frecuencia 5215 hasta el 5205 ponemos un nombre de usuario como se va a mostrar en nuestra red así es como lo vamos a poner ustedes tienen que poner el nombre que quieran reconocer que les aparezca en la red y vamos a ingresar a nuestra contraseña ok ya a ver el resto vamos a cambiar acá el alternativa data red module alternativa acá la dejamos como está este es para punto a punto el ptp modo punto a punto entonces guardamos los cambios esperemos a que cargue ok vamos a ver acá está en access point acá está el país y vamos a ver algo que quiero mostrarles esto de acá miren acá en wireless entonces en modo está automáticamente se ha configurado para access point punto multipunto airmax mixer o sea quiere decir que podemos combinar equipos AC en la estación ok en la estación podemos combinar equipos AC y M5 ok ok entonces vamos a network network vamos a asignar nuestra IP de acuerdo si estamos trabajando con microtech o o cualquier otro router servidor o cualquier otro router servidor yo tengo este segmento de red 52 que sueño que sueño papi que sueño papi que sueño y acá es brinche simple y pp estática ok guardamos vamos a ponerlo listo listo entonces vamos a service acá no tocamos nada vamos a dejarlo como está ahora en system tenemos la versión 8.7.1 ah bueno la IP se ha desconectado por la IP que hemos cambiado ok entonces vamos acá ya entramos a a mi red de esta manera ok ok cerramos y cambiamos la IP accedemos acceder ok ingresamos el usuario ok 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 como dice no hacemos nada el system acá podemos cambiar el nombre el nombre simplemente del del ap yo lo voy a poner a a y y y y y y y pues está en español ha habido activado ok vamos a ver que más acá podemos cambiar hasta acá estamos en perú 05 así ya como ya hemos cambiado el password también ya tenemos entonces vamos a y ahora vamos a revisar que estamos emitiendo en la frecuencia 5215 vamos a revisar vamos a revisar acá en el en tools en herramientas airview está desactivado el airview quiere decir que en perú no lo podemos usar es en serio bueno lo que queda lo que queda vamos a ver que si cambiamos de país podemos este vamos a ver vamos a ver si cambiando de país podemos este hacer uso de la herramienta airview ah ah está guardando los cambios vamos a ver y mover muéstrate tampoco qué está pasando ya casi podemos agregarle un poco más de bbm no se puede usar no podemos usar no podemos usar no podemos usar el airview no podemos usar el airview o qué está pasando no podemos usar el airview o qué está pasando no podemos usar el airview o qué está pasando entonces no nos está dejando poder este visualizar el airview ahí podríamos elegir la frecuencia más libre más limpia para tener estabilidad en nuestros enlaces ok entonces veremos la forma de alguna otra forma revisar este llegar a acceder al airview para poder realizar nuestras este para encontrar canales más libres perdón frecuencias más libres para poder hacer uso de ello entonces hasta aquí el video amigos espero que les ayude y si tienen si tienen alguna si tienen alguna consulta no duden en dejarla en la cajita de descripciones perdón en la caja de comentarios y estaré tratando de responder lo más pronto posible entonces hasta aquí el video que Dios me los bendiga a todos y no se olviden de compartir y si aún no te has suscrito suscríbete por favor hasta la vista